Ay, ya se ve que me quieren devorar, porque sabe que tengo la cola, yeah No mira muy de la primera, pues como una balancera No quiero nada de matarnos, hay fuego en esta cadera Mucho paso se acelera, la pasión es verdadera, sin miedo coger la cera, yeah Voy a la conquista, hay muchas semillas por la pista Por ti yo dejaría a todas las que tengo en lista No lo pienses, dale, que montaré, que contigo yo quiero amanecer Hasta yo se enamoraría de ti, la primera, yo tengo la...